El que fue mi chambelán cuando cumplí 15 años, pues sigo teniendo contacto con él, me llevo súper bien con su familia y con todos. Y me dijo que estaban aquí en Mochis unas sobrinas de él de fuera, que tenían la ilusión de conocerme. Me recibieron en su casa con muchas cartas, las niñas, de mariposas, patines, porque han visto que me la llevo patinando. Con un vestido de princesa, con coronitas. Ay no, oigan, súper súper bonito que sentí. Les voy a enseñar las fotos. Gracias por ver el video. Un lugar que les recomiendo para ponerse en la carboxiterapia aquí en Mochis es... Gracias.